Muchas gracias, buenos días. Con su permiso, presidenta, informo rápidamente de cómo vamos con la beca Rita Cetina. Esta semana que terminó iniciaron las asambleas en las secundarias, realizamos siete mil asambleas en siete mil secundarias diferentes, el universo son 35 mil. La idea es que vayamos a todas las secundarias públicas de aquí al 11 de noviembre, que en esa fecha se va a abrir el registro en línea. En esta semana contactamos a un millón doscientos mil padres de familias y docentes que nos han ayudado a difundir esta beca. A partir del 11 de noviembre se abre el registro en línea hasta el 18 de diciembre para que a partir del 2025 inicie la distribución de las tarjetas y las familias empiecen a recibir el apoyo. El apoyo, como lo anunciamos, como lo determinó la presidenta Claudia Sheinbaum, es de mil novecientos pesos por familia, más setecientos pesos por cada niño que tenga adicional la familia estudiando en básica. Esos son los requisitos, vamos conforme a lo planeado. Bueno, y tal como se comprometió también nuestra presidenta la semana pasada, hoy vamos a informar sobre la estrategia vida saludable en las escuelas. Primero, informar que el pasado 30 de septiembre la secretaria de Educación Leticia Ramírez y el secretario de Salud Jorge Alcocer publicaron un acuerdo muy favorable para promover la salud alimentaria en las escuelas. El acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales a los que deberán sujetarse la preparación, la distribución y el expendio de los alimentos y bebidas preparados, procesados y a granel, así como el fomento de los estilos de vida saludables en alimentación dentro de toda escuela del sistema educativo nacional, emitido de manera conjunta por la SEP y la Secretaría de Salud. Tiene una vigencia de 180 días para entrar en vigor, es decir, el próximo 29 de marzo del 2025 ya será obligatorio para todas las escuelas del sistema educativo nacional, de los tres niveles, básica, media, superior y superior. Es decir, se tienen que cumplir en las 258 mil 689 escuelas que hay dentro del sistema educativo nacional. ¿Por qué este acuerdo? Bueno, tenemos estadísticas, datos, diagnósticos de la Secretaría de Salud. Primero decir que ya había algunos lineamientos, pero no tenían la fuerza suficiente y la realidad es que en la gran mayoría de las escuelas sigue prevaleciendo la venta de productos de comida con muy poco valor nutricional, la comida conocida como chatarra. Un estudio que realizaron organizaciones revela que en el 98 por ciento de las escuelas donde se hizo ese estudio todavía se vende comida chatarra, en el 95 por ciento bebidas azucaradas, en el 79 por ciento refrescos y 77 por ciento afuera de las escuelas también venden este tipo de productos. ¿Cuál es la problemática? ¿Por qué estamos abordando estos temas? Porque tenemos una realidad en México. Según la Encuesta Nacional de Salud y Alimentación, hay 5.7 millones de estudiantes entre 5 y 11 años que tienen problemas de obesidad o sobrepeso y 10.4 millones de estudiantes entre los 12 y 19 años. Esta es una problemática que no podemos ignorar, no podemos obviar. Tiene que ver este sobrepeso, esta obesidad con el alto consumo de azúcares. Su ingesta es muy alta, la gran mayoría provienen de refrescos y productos ultraprocesados y cerca de dos terceras partes, el 66 por ciento de la población escolar, supera el límite máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Adicionalmente, 7 de cada 10 escolares y 5 de cada 10 adolescentes son inactivos, es decir, hacen muy poco ejercicio, muy poca actividad física, estamos en la televisión, en el teléfono y esto propicia también la obesidad, según la Encuesta de Salud y Nutrición en Sanud. ¿Qué pasó? Pues que en el periodo neoliberal no les preocupó esta situación, al contrario, se promovió la venta de estos productos y hubo campañas incluso contra el hambre que la promovían las empresas que producen estos alimentos chatarra. El modelo neoliberal convirtió en mercancía los derechos como la educación, la salud y la alimentación. Dentro de los 100 puntos que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, está uno muy importante que es donde se engloban estas acciones, convertir a las escuelas en espacios para la promoción de una vida saludable. Esto es el combate a la obesidad, el sobrepeso, la prevención de las adicciones, la salud mental, la salud vocal, la salud visual y promover la actividad física y la práctica deportiva. Con acciones para una vida saludable, con la participación de la comunidad escolar, se pretende contribuir al ejercicio pleno del derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Ahora, ¿qué acciones vamos a hacer a partir de lo que dispone este acuerdo publicado el 30 de septiembre? Primero, detener o impedir la venta de alimentos ultraprocesados y con bajo valor nutricional en los espacios escolares. ¿Cuáles son nuestros productos? Pues muy fácil, los que tienen los sellos que todos conocemos, los sellos que están establecidos en la norma 051. Ningún producto que tenga estos sellos puede venderse dentro de las escuelas, así de fácil, porque las infancias, las adolescencias pueden tomar decisiones saludables si tienen a su alcance alimentos saludables. Y la calidad de la alimentación no depende de los estudiantes, sino de los alimentos disponibles que ellos tienen en las escuelas. Entonces, la idea, como es un espacio natural para la formación, que los niños no tengan a su alcance este tipo de productos y eso les asegure una vida más saludable. Dos, ¿qué necesitamos tener en las escuelas? ¿Acceso a agua potable? Sabemos que es muy complicado, pero vamos a orientar a la escuela es nuestra para que los padres de familia, que son quienes deciden en qué se invierten estos recursos, decidan por poner bebederos en las escuelas y que los niños, las niñas tengan acceso al agua. Esto es fundamental para evitar la venta también de los refrescos y bebidas azucaradas deben tener acceso al agua. Tres, tenemos que hablar y capacitar a los responsables de las cooperativas escolares. Si no podemos pretender que se publiquen estos lineamientos, se conviertan en obligatorios y de repente todos los encargados de las cooperativas empiecen a actuar a partir de estas disposiciones. Tenemos que ir con ellos, tenemos la obligación como autoridad y darles información, generar material también para ellos, para decirles que no, pero decirles que sí y cómo puedan transformar lo que ellos venden en alimentos saludables. Eso es importante, hacernos responsables para que prioricen el consumo de alimentos locales, de temporada, dicen los lineamientos, el consumo de verduras, frutas, semillas, alimentos y bebidas naturales de la región y de temporada. Cuatro, necesitamos información, necesitamos una estrategia de comunicación. ¿Para quiénes? Para los maestros, para los padres y madres de familia, tutores, tutoras, por supuesto para los directores de las escuelas y ya dijimos de los responsables de las cooperativas. Información también para los niños y para las niñas, pero tiene que haber una estrategia de comunicación preparada especialmente para cada uno de estos públicos. También la Secretaría de Salud tiene las guías para el buen comer y recetarios de alimentación saludable y económica. Por supuesto que toda la información sobre qué productos y nutrición lo hace la Secretaría de Salud. Entonces, tenemos que apostar a generar conciencia en los maestros, en los padres y madres de familia, en quienes venden estos productos en las escuelas y lo más importante, en los niños, en las niñas, en los adolescentes. Entonces, tenemos dentro de la escuela mexicana uno de los ejes articuladores es el de la vida saludable, es decir, los libros de texto y la nueva escuela mexicana ya tiene contemplado este eje. Entonces, ahí les diría que vamos avanzados en ese sentido. Y por último, a los maestros se tiene listo un diplomado preparado con las autoridades de salud, el IMSS, el Issste, para que podamos entrar de manera masiva con los maestros, con un diplomado y que tengan mucha información al respecto. También tenemos que promover la actividad y la práctica deportiva en todas las escuelas. La presidenta nos ha pedido que analicemos cómo podemos ir extendiendo el horario para la práctica deportiva y también para la promoción de las artes. Y le vamos a dar por último seguimiento a todo lo que hagamos para poder ir midiendo cómo estos lineamientos tienen un impacto en la salud de los niños y las niñas, que es el principal objetivo. Muchísimas gracias. Gracias, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Sobre esta reforma en las escuelas, presidenta, ¿qué va a pasar si mamá o papá deciden enviarle un lunch no saludable que contiene estos ingredientes críticos que le llaman los expertos a las niñas, los niños, los adolescentes y lo come ahí en el salón o en la hora del recreo? ¿Va a tener alguna invitación a que no hagan esto? Y también saber qué va a pasar con los que venden afuera. De pronto, no todo lo que venden tiene etiquetado con sellos de advertencia, pero sabemos que son frituras que están hechas con grasas trans que producen elevado colesterol en la sangre y son causantes de hipercolesterolemia y esto genera infartos. Esa sería mi primera pregunta. Gracias. Sí, por eso Mario planteó, si quieres comentar también, Mario. Son 180 días para que entren las normas, para que sean, digamos, obligatorias ya, 180 días. ¿Qué se va a hacer en este proceso? Pues un proceso educativo, de formación, de capacitación, de información, de tal manera que en las cooperativas de las escuelas se conozca. Es mucho mejor comer un taco de frijoles que una bolsa de papas. Es mucho mejor un agua de jamaica que un refresco. Tiene mucha azúcar, hace daño a la salud. Entonces, lo importante es que haya la educación para que sea en la escuela y en el hogar. Por eso los lunes son de vida saludable. Entonces, no es que se vaya a sancionar al papá o la mamá. Pero en la medida que eduquemos, capacitemos, formemos, pues los papás y las mamás no van a enviar comida chatarra a los niños al mediodía y lo que se venden en las cooperativas, pues va a ser comida saludable. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.